En tan solo tres días, el colectivo del Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Comandante Faustino Pérez Hernández desinfectó el centro y cambió la situación originada con la COVID-19. Realmente ya el hospital está certificado en cuanto a la desinfección concurrente y terminar en cada uno de los servicios y ya hoy es algo vital que fue por supuesto con el apoyo del 100% de los trabajadores. En los salones de operaciones aplicaron una rigurosa desinfección con unidades especializadas de diferentes organismos. El agua, cloro, alcohol y detergente corrieron por el hospital quizás como nunca antes en su historia. Se han establecido convenios de ayuda como por ejemplo una empresa muy importante que se llama Alcona que fue la que nos ayudó en un proceso de limpieza general de la institución de toda la unidad quirúrgica con todos los pasos que después fueron incluso avalados por el Centro de Higiene Provincial y los trabajadores de higiene y epidemiología de nuestra institución. Los trabajadores desarman camillas y las lavan junto a equipos médicos y otros muebles. Las paredes hoy no solo están más limpias, sino libres del coronavirus. A pesar de la conmoción que prima, los médicos, enfermeros y personal de apoyo salen adelante para vencer a la COVID-19. En este momento resuelven algunos problemas hidrosanitarios y del funcionamiento de equipos como lavadoras y aires acondicionados. El hospital mantiene la vitalidad. A la mayoría de los trabajadores, pacientes y acompañantes les realizaron el PCR. Mantener la vigilancia y no descuidarla para no retornar realmente a deficiencias anteriores. Es solamente la recompensa de que sí podemos revertir y que cuando una vez, por supuesto, no podemos caer, sabemos levantarnos airosamente y eso se logró por los trabajadores del hospital. Los médicos y enfermeros del hospital Comandante Faustino Pérez Hernández continúan su lucha por la vida. Una vida que le debemos también a ellos. En Matanzas, Pedro Rizzo Martínez, especial para la Mesa Redunda.